El carnaval se tomó la gobernación del Atlántico y ese asalto se hizo precisamente para anunciar que el próximo sábado 22 de febrero en el Cumbiódromo de la Vía 40, la Banda de Baranoa será la responsable de la apertura de la Batalla de Flores, el desfile más importante de esta fiesta. La Gobernación del Atlántico, la Banda de Baranoa y los Burros Corcoveones, que son los homenajeados este año por el grupo musical dirigido por Hilton Escobar, trabajan día a día para que esta presentación en la Batalla de Flores sea inolvidable para los correntilleros y musicantes que esperan 365 días para adelantarse con las maravillosas presentaciones de los hacedores del carnaval. Para este homenaje, la Banda Departamental de Baranoa ha programado un ensamble folclórico sin precedentes que va desde el repertorio hasta el vestuario de sus integrantes. La Banda de Baranoa, la dirección de Hilton Escobar y por supuesto con el apoyo de nuestra Gobernadora Elsa Noguera hemos decidido hacerle un homenaje a un disfraz colectivo que representa todo lo que es el Carnaval del Atlántico como es los Burros Corcoveones de Pital de Megua. Este año haremos la apertura de la Batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla con la Banda de Baranoa haciéndole un homenaje a esta danza acompañado de 150 burros corcoviones que vienen directamente desde Pital de Megua y por supuesto la danza con su vestuario, con sus máscaras que llevo puestas hoy en día acompañándolas, haciéndole un homenaje a los 20 años de esta gran danza que nace en un corregimiento y es primera vez que se le hace un homenaje a una danza nacida en un corregimiento como Pital de Megua. Durante el acto de presentación la Secretaria de Cultura y Patrimonio Marcela Dávila recibió una de las máscaras que erucirán los jóvenes artistas en la Batalla de Flores en el tributo de la Banda al disfraz co-creado por Adolfredo Llanos quien manifestó sentirse emocionado porque es la primera vez en dos décadas de historia que reciben un homenaje de esta magnitud. Soy Mónica Mercado en Notas de Actualidad. Gracias.